No está tan hondo, ¿verdad, papá? No está hondo, hija. Y luego, como es piedra, no hay problema. Es que yo decía porque está peligroso porque es de noche. Ah, no, si sale para allá, ¿no? ¿Está cabrón? Porque es de noche. Ah. No pueden ver uno. Si hay piedras o así. Eso es a lo que yo me refiero. Ah, mira, ¿ves? ¿Ves? Nada. ¿Tú te fijas? Las llantas. Nada. Ah, sí, papá, pero yo me refiero a que... Mira, así su marcito va a pasar, mira. A que se quede ahí. ¿Quieren pasar o qué? No. Ya van a hacer el paro al chavo. Deja. No más para grabar. Papá. ¿Qué daño? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!